Channel load, menu, power, and fire Suscríbete, dale like y comparte Radio Fisión Puerto Rico, Osvaldo Rosado This is the Kilo, Papa This is the Kilo, Papa This is the Kilo, Papa Mike, no, mira, alguna otra estación Whisky, Papa 4, Sierra Hotel Victor Whisky, Papa 4, Sierra Hotel Victor, copiado, y Carlos Y tengo la otra estación, quedólo con Carlos, adelante Whisky, Papa 4, Sierra, Sierra, Bravo Noviembre, Papa 3, Quebec, Lima, toda baja Tengo a Whisky, Papa 4, Sierra, Sierra, Bravo Veníamos hablando ahorita ahí en el tapón Y tengo a MP3, Quebec, Lima ¿Alguna otra estación? Vamos a ver Whisky, Papa 4, Mike, Quebec, Quebec Whisky, Papa 4, Mike, Quebec, Quebec Vamos a hacer una pausa un momento A ver si hay alguien por Ecolink Adelante las estaciones por Ecolink Muy bien, me parece que no hay nadie por Ecolink Ahora sí que vamos con Whisky, Papa 4, Sierra, India, Yankee, Santos, desde Barceloneta Buenas noches, amigos, felicidades Feliz Navidad para ti, para toda tu familia Gracias por estar con nosotros una semana más Así que adelante, tomate el cambio Sí, buenas noches en el control Igual para ti, muchas felicidades, bendiciones Estos días de celebración navideña Gracias por darme la oportunidad Otro lunes más de entrar al net de ustedes Los aficionados del este Para mí es un placer Muchas bendiciones Saludos para los colegas que se han reportado Los que faltan por reportarse Nada, les deseo muchas cosas bonitas para todos Papito, Dios les traiga muchas bendiciones a todos Y podamos seguir el año que viene Disfrutando de estos nets tan importantes e interesantes Le devuelvo el cambio Esta es la WP4, Sierra, India, Yankee, Santos, desde Barceloneta Felicidades y bendiciones Gracias, Santos Muchas felicidades para ti Y bendiciones también Ahora le pasamos al cambio a nuestro amigo KP4, Papa, Noviembre, Papa Enfajarlo, adelante, Jaime Copiado ahí, Descontrol Buenas noches a todos Saludos, Feliz Navidad Por el año nuevo Y corto y breve para que sigas ahí Con el net de hoy Seban y tuya todo KP4, PNP, Pajardo Claro que sí, Jaime Gracias por hacerte presente Y nada, nos estamos copiando próximamente Ahora vamos con Emilio Whisky Papa 4, Romeo, Bravo, Sierra Adelante, Emilio Buenas noches Gracias, Emilio Por hacerte presente Ahora Le pasamos el cambio a Raymond Whisky Papa 4, Sierra Quebe, Kiro Adelante, Raymond Buenas noches Felicidades Felicidades a todos Y saluditos Siento contento Ya que estoy una noche más con ustedes Aquí en este net Que en estos días estaba un Asente Un ratito Arreglando algunos sentidos con la familia Pero ya estamos de nuevo por aquí Así que Voy a hacer corto y breve Saluditos a todos En la Wiki Papa 4 Sierra Cueve Tranquilo Bajardo Reymond Claro que sí, Reymond Claro que sí, Reymond Nos alegra mucho escucharte Así que Espero que todos estén bien por allá Y esperamos verte próximamente ahí En una reunión por ahí Así que vamos a ver ahora Vamos con Kp4, Delta, Romeo, Bravo Daniel desde Bayamón Adelante Como no, NP3, Mike, Juliet Y grupo de radiooperadores del este De Kp4, Delta, Romeo, Bravo Operador Daniel Transmitiendo desde Bayamón A través del repetidor Kp3, Alfa, Víctor Dándole la muy buena noche A todas las estaciones presentes en el net Y un saludo y las gracias A toda la directiva que compone Rode Y a los muchachos que se han esforzado En seguir adelante todos los programas que hay De bota, sota y bueno Seguimos por ahí hacia el año que viene Así que muy agradecido a todos Un fuerte estrechón de mano a la distancia Y en estos días venideros Pues se me cuidan mucho Con relación a las fiestas Y recuerden Ni una bala más al aire Para así poder proteger La vida y propiedad de las personas Que están envueltas Así que con eso los dejo Muy buenas noches Y que disfruten el net Y pendiente también A toda la información que ustedes imparten A través de las noticias satelitales Y de concursos que hay por ahí Te entrego el cambio NP3, Mike, Juliet De Kp4, Delta, Romeo, Bravo 7-3 y muy buenas noches Y gracias por la oportunidad Claro que sí, Daniel Gracias por hacerte presente Como lo haces todos los lunes con nosotros Un fuerte abrazo a la distancia Y nada, muchas felicidades para ti Y para toda tu familia Antes de pasar con Kp3, Juliet, Papa, Mike Como siempre le damos las gracias a todos los trustees Que nos permiten utilizar los repetidores para llevar a cabo este net Y tenemos el primero Y tenemos el 1-4-7-3-10 Con el tono 88.5 De NP3, Eco, Mike En Río Grande Y el 1-4-5-2-50 Con el tono 88.5 De NP3, Charlie, Bravo En Fajardo También tenemos el 4-4-9-200 Con el tono 131.8 De Kp3, Alfa, Víctor En Corozal El 4-4-9-500 Con el tono 100 De Kp4, LBA En Fajardo El 4-4-7-100 Con el tono 131.8 De Kp4, LBA En Río Grande También tenemos el 4-4-0-50 Con el tono 100 De NP3, Alfa En Albonito El 4-4-7-0-7-5 Con el tono 100 De NP3, Alfa En Canóvanas El 4-4-6-4-25 Con el tono 100 De Kp3, Juliet, Eco En Aguada Y el 4-4-8-2-7-5 Con el tono 131.8 De Kp3, Alfa, Víctor En Villalba También tenemos el 4-4-8-900 En C4-FM De Kp3, Alfa, Víctor En Corozal Y tenemos también A través de Conferencia Boricua, All Star Y Ecolink Kilo, Lima, 4 Noviembre, Eco, Radio Kp3, Alfa, Víctor Raya, Radio Kp4, LBA, Raya, Radio Y a través de la Conferencia Boricua También tenemos unos repetidores nuevos En diferentes áreas En Luquillo Y Guayama Ya pendientes Que pronto Le voy a estar brindando Esa información Ahora sí Vamos con Kp3 Kp3 Juliet, Papa, Mike Jorge Adelante Tomate el cambio Buenas noches Y felicidades Saludos Buenas noches para todos Muchas felicidades Para ser presente en el net Como todos los lunes Seguir pendiente Para toda la información Que tengan disponible La noche de hoy 7-3 para todo Kp3, Juliet, Papa, Mike Buenas noches This is the Kilo Papa 3 Alpha Mr. Repeater Sierra Hotel Víctor Carlos, adelante, buenas noches Buenas noches, Control Net, John, NP3, Mike Juliet, hoy a cargo del Net Saludo a los radioaficionados del Este, el grupo en general, radioaficionados en general Solamente me hago presente para escuchar la información que tengan Para las próximas actividades Felicidades a todos y Dios les bendiga Estoy por acá, a la escucha, a la escucha W4 Sierra Hotel Víctor de Junco, mi nombre es Carlos Claro que sí, Carlos, gracias por hacerte presente Y nos estaremos viendo próximamente en la próxima reunión Así que es el año que viene, pero eso está ya al lado ya Así que muy contentos y agradecidos de este año Que ha sido un año de mucho éxito para todos Así que sabemos que el 2023, como siempre, nos va a traer lo mejor Para todos ustedes y todas las personas que nos sintonizan Ahora vamos con Whisky Papa 4, Sierra, Sierra Bravo Buenas noches, colega, saludos, adelante, tómate el cambio Buenas noches, Control Net, buenas noches Saludos a todos, muchas felicidades, espero que todo el mundo esté bien Nada, John, llegué como 20 minutos después de Plaza de las Américas Aquí a Reparto Metropolitano, así de fuerte estaba el tapón Nada, estoy por aquí escuchándolo y esperando para saber cuándo es la próxima reunión Para enterarme de un par de cosas por ahí Porque apenas estoy entrando siempre a los nets Pero me falta conocer mucho sobre lo que es el club y esas cosas Así es que nada, sigo por ahí escuchando Te devuelvo Whisky Papa 4, Sierra, Sierra Bravo 7-3, buenas noches Gracias por hacerte presente Noviembre Papa 3, Mani Juliet, Net Control para la noche de hoy de KP3 Radio Echo Ahora vamos con nuestro amigo Osvaldo Noviembre Papa 3, Quebec, Lima Adelante Oye, saludos, Net Control Buenas, buenas tardes, NP3, que verdigo Aquí reportándome, escuchando al net Saluditos a todos Esperando los temas de información Así que, que la pasen bien Buenas noches Noviembre Papa 3, Quebec, Lima Muchas gracias NP3, Quebec, Lima Amigos, como casi toda la semana Este net se graba a través del canal de Radio Aficción Puerto Rico Así que, los exhortamos a todos a que vayan al canal de YouTube Y verifiquen todos los videos que hay ahí Buena información, buena información sobre los diferentes servicios de Radio Aficción Tanto Amateur, como MRS, como los MERS Hablan de todo, de antena, de los 11 metros Hay de todo un poco ahí, mucha variedad, buen contenido Así que, los exhortamos a todos a que visiten ahí Al canal de Radio Aficción Puerto Rico Así que, gracias, como siempre, Pablo, por hacerte presente Ahora vamos con Whisky Papa 4, Mike, Quebec, Quebec Adelante Héctor AQSL, este, KP4, KP3, Radio Echo, Whisky Papa 4, Mike, Quebec, Quebec Este, saludos a todos Aquí son HT por el repetidor 440-325 en Low Power Este, pues, saludos a todos de la fuera de Puerto Rico Y aquí, este, aquí, pues, compartiendo ahí con ustedes Este, las actividades, las noticias Este, felicidad a los que cumplen años Este, los que están quebrantados Pues, mucha salud para ellos Este, pues, de mi parte, pues, yo Me dicen como el Potamán Y entonces, pues, he hecho un parque aquí en los Muñoz Rivera Este sábado pasado Hay como 14 estaciones ahí reportadas Eh, y me conocí una persona, fíjate Eh, eh, radioaficionado que apareció por allí Y me, eh, me sorprendió Porque es Mike, que es Mike Alfa Quebec Como familia mía de los Mike Quebec, Quebec De los Mike Alfa Quebec, es él Este, y pues, estuvo, me estuvo curioso eso Está como una curiosidad mencionarlo Este, pues, suave, que la pasen bien Este, 7-3, este, KP3, Radio Echo WhiskyPapa4, Mike, Quebec, Quebec Claro que sí, Héctor Gracias por hacerte presente Y, y gracias por compartir esa historia con nosotros Así que, un saludito por ahí al Potamán Como le decimos, de cariño Así que, amigo Eh, te prometí darle la información Sobre nuevos repetidores en la red boricua Pues, mire, apunte por ahí En Luquillo tenemos el 446475 Con el tono 123.0 de NP3 Mike Juliet En Fajardo tenemos el 446600 Con el tono 88.5 de KP4 Papa Noviembre Papa También tenemos en Miramar El 440325 con el tono 100 De KP3 Delta Foxtrot Y tenemos el 446125 con el tono 100 En Guayama De KP3 Delta Foxtrot Ok, estamos por aquí, señores Vamos a ver alguna otra estación Que se quiera reportar Adelante KP4, Alfa, Romeo WhiskyPapa4, Webex Bravo, India David, Carolina KP4, Romeo Delta Y escuché a Alfredo Datillo Alfredo, eh, indícame ¿Cuáles son los indicativos tuyos? Adelante Kilo, Papa4, Alfa, Romeo, Papa Kilo, Papa4, Alfa, Romeo, Papa Bien, copiado En nómina ¿Alguna otra estación? ¿Alguna otra estación? Ok, vamos con David Y las demás estaciones Y seguimos con los anuncios Que tenemos para la noche de hoy Adelante WhiskyPapa4, Quebex, Bravo, India Buenas noches Muy buenas noches WhiskyPapa4, Quebex, Bravo, India En la noche de hoy Bueno Deseándoles a todos La vida Y que Todas las actividades Que puedan hacer con su familia Que sean de Del mayor Este Como le digo Que se lo disfruten a cabalidad Yo me las estoy disfrutando a cabalidad Mi familia Y todos aquellos que me rodean Pues estamos Celebrando Este La La familiaridad De lo que es la época de La navidad Porque es familiaridad Lo que Lo que representa la navidad Bueno Nada Muy buenas tardes Muy buenas noches A todos Y WhiskyPapa4, Quebex, Bravo, India Deseándoles que Todas las actividades Que hagan Sean así De placenteras Como así Yo más Estoy gozando Con mi familia WhiskyPapa4, Quebex, Bravo, India Off and clear Back to you Net control Realmente Gracias David Por hacerte presente Este es la noviembre Papa3 Mike Julian En control para la noche de hoy Pago KP3 Radio Echo Ahora vamos con el chef KP4 Romeo Delta Adelante Roldán Saludos 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 John Y a todos los que están Escuchando por esta fregencia KP4 Romeo Delta Nada Eh Que más te puedo decir Eh Ya vi un anuncio por ahí Que El presidente se tiró Con tu y tenis Y lo zumbó pa'lante Así que Ahora hay que aguantar presión Y darle a eso pa'lante ¿Qué tú crees? This is Oye Claro que sí Roldán Claro que sí De eso vamos a estar hablando Ya mismito Así que Ahora cuando Le pase el cambio A la última estación Vamos con todos los anuncios Eh Noviembre Papa3 Mike Julian Adelante KP4 Alfa Romeo Papa Ok Buenas noches Saludos Net control Y saludo a todo el grupo Por acá Haciéndonos presente Tuvimos una semanita Fuera de la isla De vacaciones Y pues ya estamos De nuevo por acá Ahí pues Llevando los nietos Por allá a Disney Así que Estamos de nuevo Por aquí KP4 Alfa Romeo Papa Alfredo Desde Atillo Muchas felicidades Claro que sí Alfredo Gusto escucharte Como siempre Y siempre son buenas Las vacaciones Yo estoy loco Por coger unas Así que Ya me invito Ya me invito Empiezan Yo creo que Después del viernes Nos vamos una semanita Off Así que Nada Gracias por hacerte presente Este es la noviembre Papa 3 Mike Julian Net control Para la noche De hoy De KP3 Radio Echo Así que amigos Busquen papel y lápiz Que vamos a empezar Bueno El próximo 14 de enero Escuche bien Es el 14 de enero No es el primer sábado Como siempre lo hacemos Sino el segundo Reunión De radiooperadores del este Esta reunión Se va a llevar a cabo En el centro De actividades De Fajardo Garden Si está disponible Como siempre Y si no Pues nos vamos A un parking Que hay cerquita De Rooms to Go Ya saben Reunión de Rode El 14 de enero Del 2023 A las 7 de la noche Sábado 14 de enero Entonces El 21 Y 22 De enero Del 2023 Vamos a tener Una activación De playas En el aire Internacional Ok Playas en el aire Internacional Nosotros estaremos En Costa Azul En Luquillo Empezando A las 13 horas UTC 13 horas UTC Eso viene siendo Las 9 de la mañana Y comenzamos Nuestra participación Será sábado Y si alguien Más de Puerto Rico Algún otro club O No tiene que ser Un club Puede ser Un particular Se puede inscribir También En la página De bota Tiene que ir Al site Que es www.beachesontheair.com Playasenelaire.com En inglés Ok También En febrero Febrero 10 al 12 Del 2023 Se va a llevar A cabo En la Florida Central El Hamcation 2023 Para mí Sería la primera Vez que voy Para esta actividad Yo sé que muchos De ustedes Ya han ido Así que Sé que se pasa Muy bien Es un evento Un fin de semana Completo Allí te van a encontrar Todo Todas las marcas Todos los radios Todas las antenas Se da mucho Mucha venta De equipo Y según lo hemos visto Se pasa muy bien Así que si usted Piensa ir Haga los arreglos Le puedo decir Le puedo decir Que algunos De los hoteles Que están Auspiciando Esta actividad Tienen unos precios Sumamente Atractivos Y así Mire Usted aprovecha Se va con la familia Visita uno Que otro parque Y la pasa bien Ese es el plan Para el 2023 Muy bien Pues entonces Seguimos Después de eso Mire Ay bendito Por eso es que le digo Pendiente Después que Cuando regresemos Del hangation Venimos Con la multi Activación Señores Si no han visto El video Pasen por la página De Facebook Busquen Radiooperadores Del Este Para que vean La promoción Que tenemos Corriendo De esa Multi Activación Vamos a estar Activando Para el programa De Bota Que significa Parques en el aire También bajo Sota De Summits On the Air Picos en el aire También vamos a estar Bajo Iota NA 249 Eso significa International Islands On the Air Islas en el aire US Island Ok También vamos a estar Desde el callo Luis Peña En Culebra Y también vamos a estar Participando En el programa Bota De playas En el aire Desde la playa De flamenco Señores Esto es una actividad Grande Liga Y mi recomendación Es que usted No se la pierda Porque van a haber Muchas estaciones Mundiales Buscando Esta activación Y usted puede Hacer parte De este gran evento Ya sea como Hunter Desde su casa Vamos Regularmente En estas actividades Estamos en las bandas De HF También siempre Mantenemos una estación Dos metros Por si usted se quiere Eh Por si quiere hacer contacto A través de dos metros En simplex Y siempre activamos También una estación En digital Para los modos De FT8 Y FT4 La fecha De esta actividad Apúntelo bien Del 17 Al 19 De febrero De 2023 Este es la noviembre Papa 3 Mike Julian El control Para la noche De hoy De KP3 Radio Echo Por último Les quería mencionar Un detalle En cuanto a la Reunión de Rode El 14 de enero Y es que A los que asistieron La vez pasada Eh Se les proveyó Una orientación De satélite A través de nuestro Presidente de KP3 Eh Víctor Rafael Bonano Eh Una charla Bastante interesante Sobre los satélites Pero en esta ocasión Que yo sé Que hay muchos De ustedes Que están muy Interesados En ese tema El tema De la reunión Va a ser La modalidad De FT8 Hablaremos De usar Coaxial correcto De acuerdo A las bandas Que estamos Utilizando Y también Hablaremos Sobre el evento De Culebra Porque eso Va a estar Allá al lado Así que Amigos Vengan Pásala bien Con nosotros Están todos Invitados Y los esperamos Siempre la pasamos Bien Así que Siempre hay comida Y Hay algo Para bajarla También Así que Nada Están todos Invitados Por último En la actividad Del 21 Y 22 Que le hablé De playas En el aire Internacional Esta actividad Va a contar Con los siguientes Países Apunte bien Van a estar Van a estar Los hermanos De Cuba Panamá Haití Venezuela Costa Rica República Dominicana Chile Argentina Y Puerto Rico Y todavía Se esperan Más Más Países Así que No se nos pierda Mire Y si a usted le gustaría Conocer más De estos eventos Tenga la confianza De llegar Hasta 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 donde se realiza La actividad Y allí puede ver Todos los equipos Todo lo que nosotros Hacemos Para Para poder Llevar a cabo Esta actividad Así que Están todos Bienvenidos Ok muy bien Ahora vamos a ver Si queda alguna Otra estación Alguna otra estación Y Seguimos más adelante Con otra información Adelante Esta es la noviembre Papa 3 Mike Julian En control para la noche De hoy De KP3 Radio Echo Estaciones a reportarse Buenas noches Noviembre Papa 4 Mike Lima A través de Coli Whisky Papa 4 Papa Whisky Sulu Entreviste This is The Kilo Papa 3 Alpha Mister Repeater Ok Tengo a NP4 Mike Lima José Tengo a Whisky Papa 4 Papa Whisky Sulu Y tengo a KP3 Victor Alguna otra estación Ok pues entonces Vamos con José Vigo NP4 Mike Lima Adelante José Tomando el cambio Por Ecolink Saludo John Este es la noviembre Papa 4 Mike Lima Saludo para ti Y para Todos los colegas Que están en frecuencia De José Vigo Estoy por acá En Bayamud Trabajando Este Con unos huevitos De baloncesto Y nada Estaba escuchándote Y me interesa mucho La actividad De Que se van a estar Tocando El tema De los De los Cales Es por acá Es muy interesante Es muy interesante Ahí podemos aclarar Muchas dudas Y Este En Han De los De los De los a nosotros, así que que bueno escucharte muy buena, buenas noches espera noviembre, papá 4, Mike Lima gente entrega, bye bye claro que si, gracias NP4, Mike Lima así que nos vamos a ver allá yo me voy yo me voy el jueves y regreso el lunes pienso ir al hamcation el sábado, los demás días ya tu sabes, para Disney Spring o malos parques porque hay que aprovechar el viaje así que, gracias por hacerte presente a través de Colin y nos estaremos copiando pronto y espero verte por allá por la reunión ahora vamos con Whisky Papa 4 Papa Whisky Zulu buenas noches amigos, adelante, felicidades saludos, Whisky Papa 4 Papa Whisky Zulu primera vez rodeado por esta NET felicidades a todos y un placer conocerlos estoy volviendo a la radiofición poco a poco integrandome a los NET tengo vistas de subir a General pronto y tengo un colega también que estamos juntos en esa ambición actualmente estoy cazando satélites con el Handy pero me interesa entrar también a las bandas de HF y los eventos que anunciaste ahí me son de interés también a nosotros dos pregunta el evento del 14 de enero no copie la hora a qué hora empieza ese evento y si tienes algún dato de cuándo van a hacer los exámenes las próximas examinaciones le agradezco un millón saludos y felicidades a todos este 73 Whisky Papa 4 Papa Whisky Zulu clear claro que sí claro que sí bienvenido este es el NET de Radio Operadores del Este mucho gusto y siempre estamos aquí todos los lunes a las 7 de la noche 23 horas UTC mi nombre mi indicativo son noviembre Papa 3 Mike Juliet me preguntaste sobre la actividad del 14 de enero esa actividad comienza casi siempre a las 9 de la mañana comienza a las 9 de la mañana espérate el 14 de la reunión es a las 7 de la noche adelante tómate el cambio nuevamente sobre qué actividad para aclarar Whisky Papa 4 Papa Whisky Zulu si te pregunté de la reunión de 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 Rode que es el 14 de enero pues esa esa reunión esa reunión tenía duda correcto la reunión del 14 de enero es a la es sábado a las 7 de la noche sábado a las 7 de la noche recientemente la estamos haciendo el centro de actividades de Fajardo Gardens si necesitas más información de cómo llegar nos puedes escribir a mí me puedes buscar en QRZ bajo los indicativos NP3 Mike Juliet y ahí te vas a encontrar mi email o si no más adelante te puedo dar el correo electrónico de de KP3 Víctor por si también tienes alguna duda o pregunta el mío es bien fácil es noviembre papa3 Mike Juliet PR arroba gmail punto com ese es el email mío así que nada esperamos verte por allá y conocernos y y que nada te involucre tanto como como tú desees así que vamos ahora con nuestro presidente KP3 Víctor adelante Rafa tomando el cambio buenas noches felicidades felicidades John buenas noches un poco afónico obviamente pasando una monga pero estamos aquí felicidad a todos los colegas que se han reportado y y nada esperando que se encuentren bien este yo pues como ya dije es recuperación pues nada estoy haciendo dibujos y planificando logística para el gran evento de Culebra y para el evento de 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 así que es antes el 21 y bueno la logística es es heavy 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 la de Culebra pero nada ya hemos tenido la experiencia de tres DX Expedition una en en Vieques y dos en Culebra así que un poco diferente pero este sabemos cómo hacerlo así que nada planificarlo informarlo para entonces ejecutarlo saludos a todos he escuchado pues de la información que ya fue previamente ya la de de conocimiento y nada seguimos escuchando cualquier cosa estamos aquí pendientes yo en el P3 más Juliet KP3 Víctor adelante estación control a ver si Rafa gracias por hacerte presente y espero que que mejore próximamente para escucharte tengo una actividad tengo una información aquí que también le va a ser útil a los diferentes colegas que nos están escuchando así que me la pasó el más que sabe de salir desde el grupo así que vamos por aquí bueno les queremos informar que la estación internacional está activa señores el repetidor FM está activo y también está trabajando en APRS simultáneamente no sé si muchos de ustedes tendrán equipos en APRS y han probado ese modo con la estación internacional les aseguro les aseguro por experiencia propia que se van a divertir y van a hacer muchos contactos con otros países a través de ese repetidor también recuerde siempre que si necesita más información más información sobre esta modalidad de satélite que todos los colegas technicians que tienen la categoría technician pueden ya experimentar en esa modalidad pueden ya experimentar en esa modalidad señores y eso es un mundo eso es un mundo aparte así que lo exhortamos a que experimente y si tiene alguna duda yo te sabe puede ir a Ham Satellites Puerto Rico también hay un satélite nuevo que se llama el Green Cube es un satélite italiano y que está a MEO entiendo yo que es a una altura mediana de 6500 kilómetros y ya tiene un ID asignado por AMSAT el ID es India Oscar 117 Italian Oscar 117 opera solamente en packets en formato Alpha X-Ray 25 AX-25 muy bien también tenemos hay un satélite chino que lo pusieron en estos días el 9 de diciembre es el Charlie Alpha Sierra 5 Alpha tiene tres transporters y ya también se le asignó un ID que es Foxtrot Oscar 118 último ayer domingo también los chinos pusieron otro satélite para radioaficionados por el momento se llama Charlie Alpha Sierra 10 al parecer fue todo un éxito el lanzamiento el deployment este fue lanzado desde la estación China se llama Chinese Space Station y su reporter dice que está funcionando por ahora solamente en la modalidad de lineal adelante le van a asignar un ID de ANSAC para que pueda ser identificado igual que los otros ok este es la noviembre Papa 3 Mike Julian el control para la noche de hoy de KP3 Radio Echo alguna otra estación que desee reportarse buenas noches Kilopapa 4 Lima Bravo Alfa Kilopapa 4 Lima Bravo Alfa en nómina vamos a hacer una pausa a ver si hay algún colega que hable el idioma inglés que nos esté escuchando y desea hacerse presente any other station any other station that would like to participate in this net please let me know your call sign go ahead muy bien alguna otra estación que esté a través de Ecolink alguna otra estación que esté a través de Ecolink que quiera hacerse presente buenas noches bueno pues vamos con Luisito entonces adelante KP4 Lima Bravo Alfa buenas noches Luis si este buenas noches antes que me pase el cambio John este doblaste con alguien que trató de entrar así que darle paso un momentito ok buenas noches la estación que doblamos juntos adelante buenas noches Tesla Kilo Papa 3 Charlie Alfa desde el pueblo Morovi buenas noches ok copiado Kilo Papa 3 Charlie Alfa alguna otra estación ok muy bien te paso el cambio ya me invito adelante KP4 Lima Bravo Alfa FSL buenas noches a todos espero que estén bien muchas felicidades estas navidades bonitas y frescas no como este verano que estuvo ya tú sabes pero tremendo tremendas navidades muy bonitas gracias a Dios muy familiares y pues los tiempos pues están como que recogiendo y llegando a su onda como diría como diría yo pues aquí gozando el net este yo tremendo estoy apuntado en todo lo que han dicho en todo lo que han dicho estoy apuntado este y gozándome una nota graciosa que ya tú te la debes imaginar llegamos el 13 ¿verdad? el día antes de en febrero 13 llegamos de Hamcation de vuelta a Puerto Rico y eso es lunes lunes llegamos de vuelta ya el el viernes estamos en la expedición así que por lo menos mi truco para eso es incluirle a la familia lo que pueda en lo que se pueda así están contentos y y ya tú sabes no te dan permiso eso me trabaja a mí no sea si le trabaja a los demás pero pueden tratarlo a veces a veces resulta así que buenas noches a todos gozándome el net KP4 Lima Bravo Alfa te entrego el cambio NP3 más Juliet como KP3 Radio Echo tremendo net te felicito adelante claro que sí gracias Luis por hacerte presente tomaremos créeme que ya ya he tomado la iniciativa estamos preparando para ese mes de febrero que va a estar bien bien activo así que nada gracias por hacerte presente vamos ahora con KP3 Charlie Charlie Alfa desde Morovi si no me equivoco adelante colega buenas noches y felicidades buenas noches net control felicidades y felicidades a todos de parte de Marcos acá en Morovi KP3 Charlie Alfa no tengo pues tráfico así que los saludos y buen net adelante claro que sí Marcos gracias de todas maneras por hacerte presente y nos alegra que estés aquí con nosotros hoy lunes como todos los lunes estamos aquí a las 7 de la noche 23 horas UTC así que nada vamos a ver si hay alguna estación en Ecolink que desea hacerse presente adelante yo creo que ya están disculpen ahí por el feedback entonces por último vamos a mencionar porque lo tenemos aquí en vamos a ver que nos queda por aquí en enero 2023 tenemos varios concursos el 7 y el 8 el ARRL RTTY Roundup el 14 y 15 está el hay un concurso en CW el North American QSO Party y el 21 y 22 está el North American QSO Party en Singerside Band así también en febrero 18 y 19 va a estar el CW el International DX en CW y marzo 24 al 5 el International DX del American Radio Relay League en Singerside Band y ese final de marzo va a estar sabrosísimo el día 25 y 26 con el CQ Worldwide Singerside Band ya ustedes cuando las bandas se ponen sabrosas ahí es hacer contacto con el todo el mundo nos vamos a ver si nos está escuchando NP3 Alpha Eric está por ahí por si quiere dar alguna información de exámenes y queda algo pendiente para este año bueno muy bien amigos parece que Eric no está así que yo entiendo que quizás ya todos los exámenes por el por este 2022 no sé me parece que ya se dieron todos por lo menos los que ofrece el ARL VTEC así que pero manténgase ahí en sintonía a través de la página de Radio Operadores del Este y a través de Ham Satellite de Puerto Rico para que se mantenga informado sobre los diferentes eventos y noticias y así pues no le falte nada así que vamos a ver antes de irnos este es la noviembre Papa 3 Mike Julian del control para la noche de hoy de KP3 Radio Echo vamos a ver si queda alguna otra estación adelante la estación de Mayagüez Sierra Bravo Foxtrot KP4 WikiPapa 4 adelante KP4 Sierra Bravo Foxtrot claro que si KP4 Sierra Bravo Foxtrot tomate el cambio amigo buenas noches y bienvenidos estamos aquí en el net cuéntame como está todo por allá buenas noches a los muchachos que están ahí en el net a los que estén en escucha a los radio aficionados aquí del área todo bien gracias a Dios todo tranquilo por Mayagüez no hay ninguna novedad que lamentar el pueblo está tranquilo disfrutando las navidades la familia en su casa eso es así amigo muy buenas las navidades de este año nos hacía falta un respiro un respiro de los últimos años así que nada a todos los que se hicieron presentes en el net de esta noche les queremos desear una feliz navidad y un próspero año nuevo 2023 que esté lleno de muchas bendiciones salud sobre todo y pásenla bien señores pásenla en familia y cuando tenga una oportunidad saque el radio y haga radio también porque hay que aprovechar de todo en la vida vacaciones tiempo libre y tiempo con la familia siempre es importante y nada esos son los mejores deseos tanto míos como yo estoy casi casi bien seguro de mi grupo radio operadores del este así que vamos a ver alguna otra estación lasco vamos a ver buenas noches a todos por aquí KP4 Whisky Víctor KP4 Whisky Víctor adelante buenas noches tomando el cambio buenas noches buenas noches a todos felicidades por ahí esto nada hace tiempo que no entro pero quería quería participar hoy un poquito y escucharlo a los colegas por ahí me quedo por aquí escuchando a los demás KP4 Whisky Víctor standing by claro que sí gracias a Walter por hacerte presente nos alegra mucho escucharte por acá así que y nada bienvenido esperamos escucharte próximamente y feliz navidad espero que la pasen bien con toda la familia así que vamos a ver alguna otra estación bueno señores como ya le indiqué feliz navidad para todos que la pasen bien 73 vamos a devolver los repetidores a su uso regular y gracias por hacerse presente en este net en la noviembre papá 3 más julia en el control para KP3 radio eco si te gustó si te gustó el contenido deja tu comentario y dale like comparte con tus amigos para que otros puedan disfrutar del contenido gracias 73 3 3 4